Bueno, la primera epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Vamos a pausar, vamos a comunicar la nota que acompaña este verso en nuestra Biblia en inglés, Old School Field Study Bible, que nos va a ayudar a entender con un poco de más profundidad esto específicamente, lugares celestiales. ¿A qué se refiere esto? Y de hecho vamos a agregar a esto que cuando hemos recibido nosotros al Padre Santo manifestado en la persona de Kermak El-Majal Selassie, recibimos lo que es la bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? Pues hay muchos quienes pretenden ser, pero no son, Él quien ha sido puesto por el Cristo, quien ha sido escogido, elegido, quien es el Cristo. De hecho, de hecho, de hecho eso es lo que significa el ungido. Entonces, siendo así, hay corrupción en estos lugares celestiales. ¿Y qué nos asegura que estamos en verdad y en espíritu recibiendo el verdadero Cristo? Y aquí es donde entra la significancia de haber recibido el Padre, la primera fuerza de la Trinidad, Él quien le da vida a la Trinidad, quien nos asegura a través de su vida ejemplar que en verdad ese Cristo, el que Él nos testifica, es el verdadero. Y no hay ningún otro. Así es de que nosotros, como llamados Rastafari, y específicamente el fiel y el verdadero, como tenemos esta claridad saliendo de la oscuridad, entrando a la luz, pues para nosotros no hay dificultad en recibir el verdadero Cristo Jesús en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Por la bendición que recibimos espiritualmente en lugares celestiales en Cristo. Ahora vamos a ir un poco en detalle acerca de qué significan estos lugares espirituales, disculpen, estos lugares celestiales en Cristo. La nota dice como, dice como continúa, celestiales, literalmente la misma palabra griega es utilizada en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 12. Y creo que es cuando Jesús Cristo está comunicándose con Nicodimos y le dice algo por el sentido de que si no crees las cosas terrenales que te estoy diciendo, ¿cómo pues vas a creer las celestiales? Entonces la nota continúa diciendo, en donde se refiere a cosas, en ambos lugares, es decir, el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 12, y la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 3, en ambos lugares. La palabra significa eso cual es celestial, en contradistinción con eso cual es terrenal. En Efesios, lugares, es especialmente engañoso los celestiales. Se puede definir como las esferas del creyente, disculpen, como las esferas del creyente en su experiencia espiritual como identificado con Cristo en la naturaleza. Ahora hay bastantes referencias y creemos, sabemos que es necesario dirigirnos a cada una de estas referencias. De hecho, antes de continuar, tenemos que mencionar que estos son siete elementos de la posición del creyente. Como habíamos mencionado, primeramente naturaleza, segundo tenemos vida, tercero tenemos relaciones, cuarto servicio, quinto sufrimiento, sexto herencia, y séptimamente futuro, futura, presente. Bueno, nuestras notas dicen presente porque pues lo que para el señor Schofield, para lo que él era el futuro en realidad, pues es el presente. De hecho, podríamos decir que es el reciente pasado. Sin embargo, superando todo concepto de espacio y tiempo, futura gloria en el reino. Y estos siete elementos de la posición del creyente son estos lugares celestiales, que pues como nos dice Schofield, se puede definir como esferas del creyente en su experiencia espiritual como identificado con el Cristo. Ahora, la referencia acerca de naturaleza nos refiere a la segunda epístola universal de San Pedro capítulo 1, verso 4. Lo cual dice, Concupiscencia, disculpen por la mala, pues, por concupiscencia. De hecho, ni sabemos qué significa eso. Sin embargo, vamos a continuar. Y de hecho, este verso en particular es bastante significante porque incluso el apóstol San Pedro está consciente de que habiendo recibido el Padre, es decir, quien nos da la bendición de las bendiciones espirituales en lugares celestiales. Nosotros, de tal manera, somos hechos participantes de la naturaleza divina, lo que nosotros como verdaderos y fieles Rastafari recibimos como la fe teoajto. Recibir la palabra y mezclarla perfectamente con fe, manifestándola en lo que es la realidad en vida y la naturaleza de Cristo Jesús siendo una perfecta unión, en donde la naturaleza divinidad, en donde la naturaleza no es apartada de su divinidad. Ahora, el apóstol San Pedro incluso nos dice que, de tal manera, somos hechos participantes de la naturaleza divina. Igualmente natural, hombre como divino, un concepto que no es común entre las muchas formas de cristianidad. Sin embargo, encontramos que es lo verdadero y lo fiel, según la palabra, según el Hijo del Dios viviente, Cristo Jesús. Y ahora, en estos tiempos, en esta revelación moderna, según la primera fuerza de la Trinidad, que era Mahal Selassie. Así es de que, continuamos ahora para vida. Nuestra experiencia espiritual como identificados con Cristo en la vida. Y esto, recordamos, que es el segundo de estos lugares celestiales. Vida, la referencia es a los... Bueno, vamos a encontrarlo primero porque tal vez no lo pronunciemos correcto los colosenses. A los colosenses, capítulo 3, verso 4. Y dice... Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seráis manifestados con Él en gloria. Él a través de quien todas las cosas fueron hechas y sin Él nada fue hecho. En otras palabras, lo vamos a leer de nuevo. Cuando Cristo, vuestra vida, Él es nuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seráis manifestados con Él en gloria. La segunda referencia es la primera epístola universal del apóstol San Juan. Veremos aquí. Es capítulo 5, verso 12. Dice... El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Algo muy significante, no nos vamos a ir en detalles. Ahora, ese tercer lugar celestial, relaciones. Nos vamos a dirigir al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 17. Ahora disculpen si nos tomamos un momento para encontrarlo, pero pues es necesario. Capítulo 20, verso 17. Y dice... Dícele Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, y a vuestro Padre, a mi Dios, y a vuestro Dios. Ningún otro más que Él, quien es el que es Dios manifestado a nosotros, en la persona de Edamaui Ha'el Selassi. Y para agregar a esto, hebreos, nos dirigimos a la epístola del apóstol San Pablo, a los hebreos, capítulo 2, verso 11. Porque Él que santifica, y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Otra vez, es parte de nuestra relación, ahora para continuar con el cuarto lugar celestial, cuarto lugar celestial, servicio. Nos dirigimos al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 18. Dice, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Ahora tenemos que agregar a esto, que todos los versos que hemos leído, de hecho, resuelven la pregunta que muchos tienen acerca de lo que dice Su Majestad. Cuando le preguntan qué es Su Majestad, hay millones de cristianos alrededor del mundo que lo consideran la reencarnación de Jesucristo. Y Su Majestad responde ahora, muchos se desaniman, pero en realidad esa pregunta es tan significante. Y la respuesta que da, no solamente es una advertencia, pero es una enseñanza en sí mismo. Y no nos desanima en la fe, sino nos hace fuertes por el nivel de respuesta que entrega. De hecho, la respuesta ni siquiera es para la persona común. De hecho, no es ni siquiera para cualquier Rastafari. Es claro y específico Su Majestad Imperial cuando nos dice que he hablado con ciertos Rastafari. ¿A qué se refiere con eso? Pues ciertos Rastafari no significa a cualquier Rastafari, sino a los Rastafari quienes son ciertos, seguros y son verdaderos y fiel. Ahora, no nos vamos a ir en detalles cerca de eso, pero sí tenemos pensado comunicar. Para, esperamos que con la esperanza de traer comodidad a los corazones de aquellos quienes tal vez se sientan incómodos con esta pregunta y la respuesta. Que al caos no hay nada de qué temer. Nosotros seguimos la fe que es correcta y somos asegurados la gloria. Amén. Bueno, continuando, el cuarto lugar celestial, hablamos de servicio. Tenemos otra referencia y es al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, para el quinto lugar, en lugar celestial, tenemos sufrimiento. Que vamos a recordar que vienen siendo estos lugares celestiales, se pueden definir como las esferas del creyente en su experiencia espiritual como identificados con Cristo. La primera, naturaleza, segunda vida, tercera, relaciones, cuarto servicio y ahora este quinto lugar celestial, sufrimiento. Y la referencia nos envía a la epístola del apóstol San Pablo a los filipenses, capítulo 1, verso 29. Porque a vosotros es concedido por Cristo no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habías visto en mí y ahora oís estar en mí. Bueno, nos adelantamos, leímos el verso 30 también, pero nos dio curiosidad, porque de hecho no hemos repasado ni siquiera todos los versos. Pero pues continuamos. Existe una segunda referencia, igual en esta epístola a los filipenses, capítulo 3, verso número 10. Y dice, a fin de conocerlo y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Quisiéramos decir mucho más, pero vamos a guardar esos pensamientos para la presentación que, si es la voluntad del más alto, podemos traer al frente en relación a esa entrevista con su majestad imperial, Jali Selassio I, en el tren, a Bordeaux Tren, en Canadá. Continuando, hay una tercera referencia para este quinto lugar celestial, que hemos llamado sufrimiento, de acuerdo al Otskotfield Study Bible. Y es en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 24. Y dice, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mí, en mi carne, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Habiendo dicho eso, continuamos con el sexto lugar celestial, que viene siendo la herencia. Ahora nos dirige a Romanos, que apropiadamente es titulado la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Veamos aquí, capítulo 8, verso 21 al, no, disculpen, capítulo 8, verso 16 al 17. Y dice, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu, que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, siempre opadecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ahora para el séptimo lugar celestial, tenemos la futura gloria en el reino, que pues para nosotros llamados Rastafari, fiel y verdaderos, pues sabemos que ciertamente hay un tipo de gloria que pertenece al futuro, de acuerdo al reino. Pero pues para nosotros quienes testificamos al hecho de que, pues, al menos la porción de esa gloria ha sido manifestada en la historia reciente, en esas altas montañas, en el continente llamado África, y nos referimos al Imperio Etíope. Continuando la referencia a este séptimo y último lugar espiritual, disculpen, lugar celestial, es igual a la epístola de los romanos, capítulo 8, verso 18 al 21. Bueno, dice, Ahora, otra referencia es a la primera epístola universal del apóstol San Pedro, capítulo 8. Capítulo 2, verso 9, dice, Mas vosotros sois lineaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciáis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Continuamos, tenemos dos más referencias que se encuentran en el libro de las revelaciones, capítulo, el primer capítulo, verso 6. Y dice, Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria y imperio para siempre, jamás. Amén. Y la última referencia que pertenece a este séptimo lugar celestial, titulado Futura Gloria en el Reino, de acuerdo a estas esferas, en relación a nuestra experiencia espiritual como identificados con Cristo. La futura gloria en el reino. Libro de las revelaciones, capítulo, veamos aquí, capítulo 5, verso 10. Y dice, Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora no confundan eso que reinaremos, porque reinaremos en el Espíritu verdadero, el Espíritu Santo que se nos ha entregado, en el amor de Cristo y ningún otro, el verdadero Cristo Jesús. Y reinar es, pues, tomar responsabilidad y ser contados responsable. Por eso que ha sido puesto debajo de nosotros, pero quien sea más, que sea el menos. Es decir, si hemos sido puesto arriba de otros, es para servir, y no para ser servidos, que incluso el mismo Hijo del Dios viviente no vino a glorificarse. Que así, por castigo, por sufrimiento, aprenda lo que es obediencia. Bueno, creo que, bueno, la nota continúa diciendo, el creyente es un hombre celestial y un extraño y peregrino en la tierra. Y de hecho, bueno, vamos a finalizar con estas dos referencias. La primera se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 3, verso 1, la cual dice, Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífese de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y para finalizar, primera epístola universal del apóstol San Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis, abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bueno, shalom.